Creen que va a ser inmediata la manifestación de Jesús como Mesías, pero esa idea de Mesías como un líder político-religioso que va a instaurar el reino de Dios por la fuerza, mediante el sometimiento de todas las naciones paganas, la purificación de los pecados. Pero que esta purificación no se va a llevar sin sufrimiento. Y ahí es donde entra la palabra cáliz. ¿Vais a poder beber del cáliz que yo he de beber? ¿Supo decir que sí? Nos ayuda a nosotros también en nuestras vidas, a saber que decir sí al Señor en todos los momentos de la vida, incluso en los más dolorosos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les pregunto, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, Podemos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Muy probablemente en este momento de la época de la vida de Jesús, que acabamos de escuchar en el Evangelio, de camino a Jerusalén, aunque los fariseos, los escribas, maestros de la ley, querían darle muerte, Jesús tenía un gran apoyo popular entre las gentes. Podríamos decir que las gentes estaban con Jesús. Y es cuando entonces se avivan las ambiciones de los apóstoles. Creen que va a ser inmediata la manifestación de Jesús como Mesías. Pero esa idea de Mesías como un líder político-religioso que va a instaurar el reino de Dios por la fuerza, mediante el sometimiento de todas las naciones paganas, bajo el dominio de Israel. Y ante esa perspectiva se adelantan los hermanos Cebeo, Santiago y Juan, para pedirle a Jesús unos puestos de relieve en lo que sería su futuro gobierno. Y por eso le piden sentarse a su izquierda y a su derecha. Y es curioso, ¿no?, porque a partir de ahí Jesús les anuncia por tercera vez lo que va a tener que sufrir cuando llegue a Jerusalén. Y por lo tanto, por tercera vez, vemos cómo las intenciones de los corazones de los apóstoles están muy lejos de las intenciones del corazón de Jesús. Ellos piensan en honores, en puestos de gloria, en reconocimiento, en visibilidad. Y Jesús les habla de la cruz, del sufrimiento, del servicio, del amor, de la humildad. Ya se ve que están en longitudes de onda distintas los apóstoles y Jesús. Y puede ser que también, quizá a nosotros, también nos pase que entre Jesús y nosotros haya una gran distancia interior. Porque muchas veces la queja que se puede levantar hacia Jesús de nuestra parte, ¿no?, diciendo, Señor, pero si yo ya llevo tiempo contigo, voy a misa, rezo, me confieso. Y sin embargo hay cosas en mi vida que no acaban de salir bien. ¿Cómo me puede pasar a mí esto? Y un poco la idea de fondo que tenemos, un poco es la que tenían los apóstoles, que están pensando en gloria, en visibilidad, en reconocimiento, en que todo les va a ir de fábula. Y Jesús les dice y les habla de la cruz, del cáliz, del sufrimiento, del amor, que por el pecado tendrá que sufrir y vivir la cruz. También nosotros podemos estar en longitudes de ondas muy distintas con respecto al corazón de Jesús. Y Jesús desenmascara lo que hay detrás de esa petición de Juan y de Santiago, de sentarse a su izquierda, a su derecha, que es el deseo de grandeza. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea el más pequeño. Desenmascara lo que hay detrás de esa pregunta. El deseo de grandeza, pero que es un deseo de grandeza que por culpa del pecado se pervierte en un afán de dominio sobre los demás. Nos creemos que para ser grandes tenemos que estar por encima de los demás y someterlos a nosotros. Y lo que viene a decir Jesús, lo que quiere Jesús es encauzar bien ese deseo de grandeza y que vaya en la única dirección posible, que es la que Él vivió, la del servicio, la de aquel que siendo Dios se hizo hombre, precisamente para hacernos a nosotros hombres participantes de la naturaleza divina. Poder llegar a participar de la naturaleza de Dios. Y la persona servicial es la que se pone por debajo de los demás para enaltecer a los demás, para que los otros crezcan. Y esta es la lógica de la encarnación. La lógica de Jesús, que siendo Dios se hace hombre y de alguna manera se pone por debajo nuestro para subirnos con Él a su misma altura de Dios. Y eso es lo que quiere Jesús, encauzar bien ese deseo de grandeza y no ponernos por encima de los demás, pisoteando a los demás, sirviéndonos de los demás, sino más bien al contrario, ponernos debajo de los demás y servir a los demás para que ellos crezcan. Y esta es la verdadera grandeza en los ojos de Dios. De esto ya hablamos hace unas semanas, en el segundo anuncio de la pasión, cuando los apóstoles iban discutiendo entre los unos con los otros quién sería el más grande. Pero en este tercer anuncio de la pasión, Jesús, de una manera quizá más explícita que en otras veces, pone de relieve esa dimensión sufriente, dolorosa, de su paso por este mundo. De hecho, dice, podéis beber del cáliz que yo he de beber, podéis ser bautizados con el bautismo por el cual yo tengo que pasar. Con lo cual, a su pasión la califica de bautismo, con lo que nos viene a decir que va a conllevar una gran purificación para el mundo, la purificación de los pecados, pero que esta purificación no se va a llevar sin sufrimiento. Y ahí es donde entra la palabra cáliz. ¿Vais a poder beber del cáliz que yo he de beber? Ellos, sin saber lo que están diciendo, dicen, sí que podemos. Y de hecho, sí que podrán, gracias al don del Espíritu Santo que recibirán en Pentecostés. Y es cuando entonces entenderán realmente lo que quería decir Jesús. Pero en ese momento Jesús les dice, ¿podéis beber del cáliz que yo he de beber? Como diciendo, es como si le estuvieras preguntando. Aunque esto es muy bonito, porque dice, no si podéis beber un cáliz que yo os voy a dar, sino el cáliz que yo he de beber será el mismo cáliz, no otro, sino el que Jesús beberá, por decirlo así. Jesús que va a beber hasta el fondo de las heces el cáliz del sufrimiento, nos quiere que también nosotros, por decirlo así, apoyemos nuestros labios con los suyos en el mismo cáliz, para beber de su mismo cáliz. Es decir, que no vamos a estar solos, que estaremos con él en medio del sufrimiento. Por eso cuando les pregunta si pueden beber del cáliz que yo he de beber, en el fondo les está preguntando, ¿estáis dispuestos a sufrir conmigo? ¿Estáis dispuestos a seguirme tan de cerca como para unir vuestras vidas con la mía y llegar a compartir mi misma suerte, mi mismo destino? Y esto es de alguna manera lo que nos pregunta Jesús cuando vamos a recibir la comunión, que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, que le llevó a dar su vida por nosotros. Y nosotros decimos amén, decimos que sí, que queremos seguir esa dinámica de amor que le llevó hasta el punto de dar la vida por nosotros, sufriendo dolorosísimamente su pasión, hasta la muerte. Y cuando nosotros decimos amén y recibimos la comunión, es que le estamos diciendo a Jesús que sí, que queremos también nosotros seguir esa senda que él siguió, que queremos unir nuestras vidas a la suya para poder compartir con él su vida de sufrimiento y de muerte, para luego poder compartir con él también la gloria de la resurrección. Pero cuando Jesús, cuando los hermanos Cebedeo, Juan y Santiago, le piden sentarse a su izquierda y a su derecha, en el fondo lo que le están pidiendo es ahorranos el sufrimiento. En el fondo le están pidiendo queremos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Ahorranos el cansancio de la vida, los sufrimientos, los dolores, las dificultades. Pero Jesús les dice que no, que tienen que compartir con él su cáliz. Que Jesús les viene a decir no os voy a ahorrar las dificultades y problemas de la vida, pero las vais a vivir conmigo y conmigo las venceréis. Y además os daré la vida eterna. Y esta es la manera como Dios quiera actuar en nuestra vida y actúa en nuestra vida. Quizá a nosotros nos gustaría un Dios diferente. Un Dios que desde arriba, en su omnipotencia divina, cada vez que nos fuera a surgir una cosa mala o difícil en la vida, con su dedo, evitara ese sufrimiento, evitara eso que nos va a hacer daño. Pero Jesucristo nos ha enseñado que Dios no actúa así. De hecho, es verdad, que cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta de las muchas cosas de las que Dios nos ha ahorrado en esta vida. Pero no nos las va a ahorrar todas. Y Jesús nos demuestra que Dios, su manera de actuar, es no desde arriba, en su omnipotencia divina, sin mezclarse con los hombres, ahorrarnos las dificultades del camino, sino ha querido hacerse hombre y vivir desde dentro y hasta el fondo nuestra condición humana, compartiendo con nosotros nuestra vida, todos nuestros sufrimientos, dolores, cansancios, fatigas de la vida, hasta la muerte, incluso más cosas de las que nosotros seguramente tendremos que sufrir. Y él, esa es la manera de actuar, para que sepamos que cuando suframos, Dios está con nosotros y que precisamente por medio de su sufrimiento llevado con amor y por amor, estamos compartiendo con él su cáliz que nos ha llevado la salvación y que por lo tanto estamos salvando nuestra alma y la de los demás. Por eso, más que Jesús no busca gente que se queje entre el sufrimiento, sino que se dé cuenta que está participando con él, compartiendo con él y por lo tanto contribuyendo a la salvación del mundo. Jesucristo busca cirineos que quieran llevar con amor las dificultades de la vida, sabiendo que las llevan con él y que sufriendo con él están tirando adelante el plan de salvación de Dios para con los hombres, salvándose en primer lugar a sí mismos y luego también a aquellos por los que sufren. Es verdad, el otro día, hace pocos días, viene el perfil de WhatsApp de una mamá que ponía una mamá felizmente agotada y es que era una mamá que pobre tuvo que vivir como su marido fallecía y se quedó al cargo de una hija, ¿no? Pero me hizo gracia ver aquella en fin, aquel comentario en el perfil de WhatsApp, ¿no? Una mamá felizmente agotada y es verdad que los niños pequeños y encima si es mamá viuda pues quizá más todavía, ¿no? Bueno, algunos casos según qué marido, en fin, pero bueno, esto es otro tema. Pero estaba felizmente agotada. ¿Por qué era feliz en el agotamiento? Porque lo que hacía por su hija era por amor a su hija y lo hacía con amor y por eso era feliz. Pero era un agotamiento feliz y eso es lo que el Señor nos está pidiendo nosotros que sepamos amar y Jesucristo quiere purificar nuestro amor en el crisol del sufrimiento para que podamos amar más y mejor porque en el sufrimiento, en las contrariedades de la vida, nuestro amor se purifica y con el de Jesucristo se hace semejante al suyo. También recuerdo una anécdota de Madre Teresa de Calcuta que una hermana suya estaba a causa de una enfermedad sufriendo mucho con grandes dolores y Madre Teresa de Calcuta le decía es una caricia de Dios y la hermana le decía pues que no me acaricie tanto. O esta de Santa Teresa de Jesús que ya era mayor a quien en aquel momento estaba enferma con fiebre iba de camino a una de sus casas por esos caminos no asfaltados con carro con caballo un camino hacía calor estaba agotada ya era mayor y luego encima para colmo se vuelca el carro y cae en un charco y es como que al final se levanta como diciendo pero Jesús basta ya y oio una voz en su interior la de Jesús que le decía así es como trato a mis amigos y ella le contestó pues no me extraña que tengas tan pocos amigos aquí en la tierra evidentemente a nadie le gusta sufrir pero forma parte de nuestra vida y el sufrimiento si no se vive unido al de Jesús es que ya no es que sea doloroso es que es insufrible porque no tiene sentido pero cuando se vive con Jesús tiene sentido porque está porque está llevando adelante nuestra salvación y la de los demás pues piámosle a la Virgen ella la Madre Dolorosa que vivió hasta el fondo sufrió hasta el fondo la pasión de su Hijo Jesús nos ayude también a nosotros a saber sufrir como decía San Pablo que Dios no nos ha dado solo la gracia de creer en Él sino de sufrir con Él y decía completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo pues ojalá que el Señor encuentre cirineos que por amor quieran llevar con Él su cruz y que la Virgen María que se asoció plenamente a la pasión de Cristo que en todo momento hasta el dolor más atroz supo decir que sí nos ayuda a nosotros también en nuestras vidas a saber que decir sí al Señor en todos los momentos de la vida incluso en los más dolorosos que sepamos decir siempre sí al Señor con la Virgen y como la Virgen